Bueno amigos, es un resultado espectacular este 2-1 de Portugal contra República Checa, que realmente es horrorosa al mismo tiempo, o sea, es un partido horroroso de la selección portuguesa, peor de lo que me pude haber imaginado, y desafortunadamente sucedió gran parte de lo que les decía me estaba temiendo con Roberto Martínez, y es que al final de cuentas, pues en cierta parte, no puedo agarrarme ahora y decirles, no, Roberto va a cambiar esto, o sea, que él hable bien de Cristiano no hace que sea buen entrenador, eso sería lo lógico, eso es lo normal, hablar bien de Cristiano Ronaldo. Lo anormal es ser como Ten Hag o Fernando Santos, pero el punto aquí amigos, es que tenemos que hablar de todo lo que sucedió mal en este partido, y por eso lo que hemos venido comentando durante bastante tiempo, tenemos que darnos cuenta de hechos y de cosas que son inamovibles para empezar. Una de ellas es que hoy van a decir, Cristiano no brilló tanto en el partido, para mí el partido de Cristiano no es malo, vamos a comentar por qué no es malo el partido de Cristiano Ronaldo, pero el problema que tenemos con Cristiano es que no nos gusta verlo de 9, sabemos que Cristiano no puede ser el 9 de Portugal, pero es un hecho inamovible. Ya lo dijo Roberto Martínez en todas las ruedas de prensa, con Ferdinand, donde lo hayamos escuchado, Cristiano es el 9 titular indiscutible y el mejor jugador de su plantilla, pero porque lo ve en esa posición. Así que lo siento, no importa, o por más que estemos diciendo que Cristiano no debe de jugar así, o aquí en esta posición, lo va a hacer. Entonces, si partimos de ese hecho, el problema con Roberto Martínez parte en que, ok, vas a poner a Cristiano en 9, aprovechalo como lo hizo Zidane en el Real Madrid, tienes una plantilla que puedes aprovechar, no nos hace falta el fútbol más hermoso del mundo, y es justamente lo que hizo hoy mal Roberto Martínez. Tienes a Cristiano en 9, busca que le lleguen balones a Cristiano, y no solamente que le lleguen balones a Cristiano, es que cuando Cristiano está en la plantilla y va a ser 9, te libera a otros jugadores, por eso pudo meter el último gol. En términos simples es, juega para Cristiano, pero jugar para Cristiano es jugar para que el equipo le vaya mejor. Entonces, el principal problema que tuvimos el día de hoy es esto de ponerte a Dalot, Nuno Méndez y Cancelo. No sé qué demonios hace Roberto Martínez, pero tiene a dos de los mejores laterales del mundo, selecciones importantísimas que hicieran tener a Cancelo y a Nuno Méndez. Vean por ejemplo, el gol que le anulan a Portugal por el centro a Cristiano Ronaldo fue de Cancelo del lado derecho, pero cuando juega del lado izquierdo, Cancelo prácticamente se vuelve ciego a los movimientos de Cristiano Ronaldo, porque en este intento de guardiola región 4 de Roberto Martínez de ponerlo como un lateral inverso, para que esté entre el medio campo, tenga llegada y pueda tirarse a banda en algunos momentos intercambiando posiciones con Leao, haces que Cancelo vaya a tirar más por ir hacia adentro para buscar un remate o un pase por dentro, que por pasarle en un centro en línea de fondo a Cristiano, pues el balón. Entonces, estás diciéndole a Leao, este partido es para que tú desbordes, o sea, tienes a Cancelo, a Nuno Méndez y a Leao por una banda para que desborden, y al final la tarea principal de desborde es para Leao. Y si Leao no está bien, no hay ningún desborde por banda izquierda. Y si nos vamos por la banda derecha, en un partido contra un equipo que como ustedes pueden ver, te juega con tres atrás, y luego los laterales no suben, o sea, cinco atrás, y todos los demás del equipo encerrados, y para el colmo, tú decides jugar con tres laterales, con línea de tres, no hay jugadores por dentro que puedan hacer una diferencia, entonces, si Leao no juega bien, ya valió, no tenemos ni profundidad por el lado derecho, ni por el lado izquierdo. Y después, Bernardo Silva, espantoso, entonces, por eso el equipo en la primera parte le dio solo un balón a Cristiano Ronaldo al minuto 45, y no fue ni una jugada clara. Está el centro de Leao a Cristiano, pero esa jugada tampoco fue nada clara, y está un pase que le metió en profundidad Bruno Fernández a Cristiano en un desmarque, pero estaba en fuera de juego, entonces, realmente la ocasión que tuvo de cara a la portería Cristiano, más o menos, fue esa del minuto 45, 45 minutos sin generar ninguna ocasión de peligro. Tenemos que reconocer que República Checa, al hacer los cambios y meterle un golazo a Portugal, nos dio vida, y nos da esperanzas de que Roberto Martínez pueda cambiar esto, que abra los ojos, que le llegue a su calva una señal galáctica, que le diga, cambia tu formación, estás haciendo el tonto con los planteamientos. Pasa a Cancelo, al lado derecho, donde puede brillar más, aprovechando que hay línea de 3, no tiene que bajar tan rápido a defender, puede sentirse más cómodo, puede llegar muchísimo más en profundidad, porque ustedes pueden ver que en toda la primera parte no se ocupó esta zona en lo más mínimo. Entonces, desde ahí, ya hay una mejora, si hace esto Roberto Martínez en el partido que viene contra Turquía, que va a ser la prueba definitiva, si Nuno Mendes te juega ya bien por su banda, puede tener más desborde, como lo vimos después en la segunda parte, cuando por fin hizo estos cambios. Dalot no puede seguir jugando, y lo siento amigos, yo también dejaría fuera a Bernardo Silva, que para mí fue el peor del partido junto con Dalot, pero como les digo, hay cosas inamovibles, una de ellas es Cristiano de 9, y otra es Bernardo Silva. Bruno, Bernardo y Cristiano, junto con Pepe, para Roberto Martínez son piezas fundamentales que aportan experiencia, y para él Bernardo Silva es un super crack, entonces puede pensar en que a lo mejor Bernardo no juega tan bien, pero lo va a buscar recuperar, es una fijación tipo Zidane con Benzema, cuando no jugaba bien, y que lo metía a jugar, sea como sea. Entonces, no tiene caso que pensemos en que tiene que jugar alguien en lugar de Bernardo Silva, es que ni lo cambió, o sea, no tiene caso centrarnos en eso. Estoy convencido con que simplemente, con que ponga a tres centrales de verdad, de centrales, y con que ponga Cancelo por la banda que le corresponde, a Nuno Méndez por la banda que le corresponde, y ya el cambio de Diogo Yota por Rafael Leao, puede permitir que ahora sí Portugal, cuando Cristiano salga de la delantera y se una al medio campo para intentar hacer alguna pared, porque esto fue algo que intentó Cristiano, vean que incluso metió un pase de tacón, que fue una gran ocasión para Vitinha, creada por el tronco del bicho, quizás con un Diogo Yota desde el principio vaya a poder ser mejor, ya que también hay que considerar que República Checa, con los cambios ya estaba más metida atrás, o sea, con el gol que metieron ya estaba más metida atrás. Seguramente si desde el principio jugabas de esta manera, podías haber ganado el partido más holgadamente, y esa es una lástima, tener que esperarte a tener que ir perdiendo el partido de esta manera para hacer lo que es evidente, lo que es obvio. Entonces, si tenemos estos cambios y Cancelo ya juega por derecha, pueden venir centros a Cristiano o a Diogo Yota, Bernardo puede distraer las marcas hacia adentro y que pase Cancelo por la banda, lo mismo pasa con Uno Méndez, Diogo Yota se une con Cristiano de nueves, digamos, y en Uno Méndez te puede atacar la banda, y ya tenemos revulsivos increíbles, como puede ser Consensao, que entró increíble el partido, como puede ser Neves, que también mucho más desequilibrante que Bernardo Silva, y puede ser positivo, incluso Leao, o sea, entiendo que no jueguen de inicio, de cambio pueden ser más impactantes porque tienen mucho desborde, velocidad, y listo. Así que, ok, puedo concebir que Bruno juegue Vitinha, lo hicieron muy bien, Vitinha fue el mejor del partido quizás. Ahora sí, lo que me preocupa es que independientemente de estos cambios, amigos, en defensa es terriblemente mal a Portugal, somos muy malos en defensa, por eso hay que centrarse en ser demasiado buenos arriba, tiene que usar este once Roberto Martínez, incluso estoy contemplando lo que tal vez no sea lo ideal para mí, yo les digo, sacaré a Bernardo y meto antes a Neves o a Consensao, pero sí, con estos ligeros cambios creo que se puede mejorar drásticamente, y si los hace contra Turquía podemos medir cómo puede ser Portugal con estos jugadores, realmente el partido contra Turquía es la prueba prácticamente definitiva, yo hoy ya les diría Roberto Martínez out, porque hoy, amigos, no se ganó siendo superior, tienes una plantilla extremadamente superior a la que tiene República Checa, y ganaste por dos errores de República Checa, no se ganó porque se generara juego, o por ser realmente brillante, se ganó por suerte, esa es la triste realidad, y yo no sé cómo hay personas que te venden que Portugal puede ser favorita, entiendo que se crean que por los nombres pueden serlo, pero es que Bernardo hasta falló una que tenía de cara a la portería, o sea, y te inflan a Portugal por esta clase de nombres que al final no rinden en la selección, entonces, lo siento, pero mi impresión con esto es que estamos muy lejos de que se pueda ganar la Eurocopa, tendrá que requerir mucha suerte la selección portuguesa, y si contra Turquía no notamos una gran diferencia, amigos, para mí es Roberto Martínez out, es una lástima que como se los mencioné hace bastante tiempo, la prueba definitiva tuviese que llegar hasta la Eurocopa, es un desperdicio, ¿por qué? Si bien es cierto, Cristiano ya ganó una Eurocopa, sería increíble que pudiera ganar otra, pero al menos nos sirve que así para el Mundial ya podemos tener descartado a Roberto Martínez, y si llega Roberto Martínez es porque realmente Portugal puede jugar un mejor fútbol, así que, de hecho aún tiene un margen de dos partidos, Portugal puede clasificar, pero si para Turquía no lo hace bien, yo ya voy a estar pidiendo Roberto Martínez out, y que me calle la boca ya en lo que resta, porque si esta Eurocopa se pierde, yo creo que es por culpa del entrenador, no sabe aprovechar un equipo muy bueno, porque Portugal tiene grandes jugadores, y como se los mostré, él es el que le está haciendo handicap a esta plantilla, él es el que está haciendo peor a Cancelo, él es el que hace peor a Nuno Méndez, él es el que hace peor a Cristiano poniéndolo de 9, sin siquiera mandarle balones, sin dejarlo que pueda influir en el juego de la forma más positiva que podría hacerlo, él es el que hace que los extremos no tengan situaciones uno contra uno por bandas, es el que teniendo laterales increíblemente rápidos y veloces, y con desborde, no aprovecha por bandas o mandan buenos centros, así que bueno, creo que haré otro video destacando más cómo se ve jugar contra Turquía, pero lo de hoy amigos es completamente horroroso, así Portugal no puede ganar esta Eurocopa, aún hay margen, pero seamos honestos, así se ha jugado durante todas las eliminatorias, no es la primera vez que me quejo de esto, y Bélgica es el mejor ejemplo de lo que ha hecho Roberto Martínez en el fútbol, realmente tengo muy poco de dónde creer que lo va a cambiar todo, y siendo así, qué mala suerte la que tiene Cristiano amigos, tristemente, ni siquiera la mejor generación de Portugal, en sus últimos momentos, se puede tener un DT decente que aproveche la plantilla, porque no hace falta ni siquiera un fútbol súper espectacular, simplemente aprovechar el talento individual que pueden tener ciertos jugadores y ya está, el hecho de tener al mejor jugador de la historia, no aprovechar esto es increíblemente malo, pero bueno amigos, la esperanza muere el último, así que hay que tener esperanza, aunque todo esté un poco mal, hay que tener un poco más de esperanza, pero los que no aprenden de la historia, están condenados a repetirla, así que cuidadito también, pónganme ustedes acá abajo, qué once creen que debería usar Roberto Martínez, qué jodas para ustedes, reprobaron el día de hoy completamente, qué cambios harían, comentenmelo todo acá abajo, los voy a estar leyendo, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!